¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Vámonos! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! Just go! A ver que levante la mano a quien quiere seguir echando de madre. Eso es todo, güey, ya se prendió esta pinche pandillota ¿Y cómo decimos, let's make him go? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Ya están contentos o qué onda? A ver, en las bolitas nadie nos vamos a pelear, recuérdenlo, ¿eh? ¿Somos camaradas, sí o no? Estamos unidos por el SKAT esta tarde, ¿sí o no? ¿Y cómo decimos México? ¡Sí, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!